¡Gracias por ver el video! La mía se llama... ¿Está buena, está? Soy secretaria, Marce, soy la dueña de mi propia empresa. Ah, la dueña, ya me parecía secretaria, por Dios, no. Mirá, la dueña de su propia empresa, mirá los carteles, los guardianes de Silvina Escudina. Silvina, demonios. Come here, baby. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espectacular! ¡Oh, soltera! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bravo! 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 El escritorio. ¿Por qué no aprendes a bailar? ¿Qué? 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 La sublingual, doctor. La boña. Doctor, tengo que bailar. Ya se lo vengo diciendo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ese beso, por Dios, mirá. ¿Qué hace? ¡Loco! Para la ganadora del 2009, la defensora del título es una de las mejores bailarinas del certamen y también mejor bailarín con Nicolás, ¿eh? Sí. ¿Sorpresa? Sorpresa. Sorpresa, pero bueno, a ver, obviamente estamos sentenciados, así que le quería preguntar, jurado, me pone triste lo que le produjo amor y a nuestra coreo. La verdad que a alguien diga que le gusta no, pero que le produzca incomodidad. No puedo creer que tu historia personal no te ponga triste y te ponga triste lo que yo pienso de la coreo. No. Me da película acondicionada. No. No me gustó. No me gustó, me pareció absolutamente vulgar y no necesaria. Te pido disculpas si te pareció eso. Bueno, pero no solamente, no me tenés que pedir disculpas a mí, ni yo por la devolución. No, pero es triste. Olvídalo, guapa. Está todo bien, no me gustó y me parece perfecto lo que hacen otras veces que siempre te puse 10 y no me gustó esta. Sí. Me pareció vulgar y me dio una cosa guaranga. Un porno ambulante, triple X, no me gustó. Bueno, señores, 30 puntos, el puntaje más bajo, te digo que se complica. Es terrible. Moria, te dije bien que te pedía disculpas porque no quiero que esté incómodo nadie con nuestra coreografía. Es un strip dance. A mí no me gusta. Me gusta. Mi amor, es una manera de... Todos tienen que opinar igual y me parece perfecto. Le pido disculpas a Moria Graciela. Se interpretaron que le falté el respeto o que había soberbia a mi parte. Estamos en un estudio de televisión. Ahí están mis fans que me gritan. Estoy viendo el monitor. Fede Jope habla al mismo tiempo, pero yo estoy pendiente de todo el voto de cada uno. Me interesa el voto de los cinco. Me hubiera encantado que les guste lo que hicimos. Por supuesto, entiendo que no les haya gustado a algunos, a algunos sí. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a volver a verlo y vamos a trabajar para que les guste y se deslumbren el día del duelo los cinco y se exciten y les encante y se diviertan. Hay una tensión fea hoy que no está bueno y estamos acá para divertirnos todos. Tenemos cosas medio tristes y bajones en nuestra vida. Yo también estoy pasando por alguna de esas cosas, pero la verdad bailar a mí me encanta. Sí que quiero venir acá a divertirme y les prometo que la van a pasar bien cuando hagamos el duelo. Les va a gustar. Gracias, Sil. Gracias. Chau, Nico. Chau. Y la próxima quiero que vengas con tu papá que tengo una sorpresa para él. Por favor, que tengo una sorpresa porque me entendí de algo de tu viejo. ¿Sabes cómo me lo mancho? No, le voy a decir a ella por qué. Tu viejo... Tu viejo... Parecemos los pimpinelas. Lo que te digo es, ¿tu viejo fue campeón argentino de yo-yo? ¿Cómo sabes eso, Barca? Un amigo mío, Raúl Lecuna, me dice, el papá de Silvina Escudero fue campeón argentino de yo-yo. ¿Es verdad? Sí, papá era campeón de yo-yo, también de ping-pong, no sé qué, pero el yo-yo... No, no, ping-pong no me interesa porque ping-pong no jugó tan bien. Mete gol, tampoco, nunca anduve. Yo-yo, yo-yo, hace el perrito... La vuelta al mundo, el que te agarre el pantalón... Tira paseando el perrito, el yo-yo para arriba y abre el saco, la torre Eiffel... Todo, la que da vuelta, la bombacha, hace bombachas, corpiño... Yo te quiero decir una cosa, yo fui campeón... ¿De qué? En yo-yo también. El medio va así... Quinto, la torre Eiffel. La torre Eiffel, ¿qué más? Y al final... Perdón, y papá tiene que contraatacar, también debe estar la bombacha, el corpiño, se lo pido yo. La bombacha, dejá que yo me arreglo con tu hija. Y el corpiño también. Bien, con respeto a papá, ¿no? Y lo que quiero decir otra cosa es... El final, campeonato de vuelta al mundo. Primero arrancamos abajo, vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para arriba. Perfecto. ¿Podemos apostar algo que gana papá? Uhhh... Papá, es el mismo papá que yo veo acá. Enrique Escudero que está siempre... El que se disfrazó de torero para tu hija. Mirá que siempre gana algo, eh. El de la buzada. Don Enrique Escudero. Es, exactamente. Que gana, siempre aporta. El gordito aquí, ¿qué? Si el... Yo iba a decir si el gordo Escudero me gana y no quiero ser irrespetuoso de... De... De Enrique Escudero. Está bien, como que te dan el cabeza a Tinelli, está bien. ¿Ah, le podés decir el gordo? Perfecto. El cabeza a Tinelli le rompe el traste al gordo Escudero. ¡No, no! Te lo afirmo. Vení, Escudero, vos. Trae tu germo. Trae la dopiva. Trae quien quiera, Escudero. Le ganó algo en un cumpleaños hace poco. ¿Hacés una strip dance, vos? Yo, pero... Si gana, papá. Olvidá. ¿A tu viejo sabés qué le hago? Pelo y barba. Gana, papá. ¿Qué apostamos? ¿Jurado? ¿Quieren ver una strip dance de Marcelo? No, no. Yo no voy a hacer una strip dance. Yo le quiero jugar... Le jugo plata, 50 pesos, 20 pesos. No, algo más jugoso, tío. Para mí... 30 mangos, 50 mangos. Pará, vamos a jugar al yo-yo, no vamos a jugar al campeonato mundial. Yo lo que quiero es que venga acá y se pare ahí y yo le voy a dar con el yo-yo que va él y con el yo-yo que voy yo. Oh, no lo tengas tuñado al tuyo. Yo tengo el mío que lo compré hoy, 231 pesos en Mercado Libre. Y el de Escudero pagué 2.33. Exactamente. Exactamente. Ya te han comprado. Las dos armas mortales están compradas. Más, tráemelo que voy a mostrar algo solamente para que... Tráeme el verde y el celeste. Chato, Jope, alguien puede hacer... Hagamos una apuesta jugosa. Qué 20 pesos, ¿no? No, no, yo te voy a mostrar y le voy a mostrar acá en cámara lo que hoy compré. Le voy a decir, Escudero, esto es lo que yo tengo para vos. Con esto vas a jugar vos. Vos con esto y yo con esto. Eso no vale. No, no, no. No, no, ni... O sea, al azar se tiene que agarrar, porque si no, vos tuñaste el tuyo... No, no, yo no tuñé. Le compré lo nuevo para los dos. Son dos yo-yo iguales. Uno es celeste, el otro es verde. Olvídate. El celeste le va a tocar a Don Escudero, el verde me va a tocar. A mí ya está elegido. Y viene a jugar acá. Tanta confianza te tenés. ¿Al yo-yo? Es como que me diga campeonato de tiki-taka. Olvídate, lo duermo. A Don Enrique... Pará. Si vos me decís, viene un flaco alto que viene de Estados Unidos y dice, sí, yo muevo al yo-yo. Don Enrique Escudero, que está acá así. No, pero está así. No tiene que ver la panza de papá. El yo-yo va y salta la panza. Acá está, mirá. Esto es lo que compré hoy. Gracias, Fede. ¿Dónde está Escudero? Acá está el legítimo Jojo Russell. Lo compré hoy, eh. Mirá. Perfecto. Acá está. Si querés le doy para que practique. El celeste para Don Enrique Escudero. No, no, no. Te digo acá. Hacé algo. Pero tenés repuesto de cuerditas porque papá me acuerdo le iba cambiando las cuerditas. No, no, no. Lo voy a agarrar ahora por primera vez. Mentira. Estuviste practicando. No, no, no. Estuve ahí, le cambié el hilo. No en el hilo del medio. ¿Cómo? En el hilo del medio se pone, no en el hilo. Claro. Los que no son campeones se lo ponen, claro. ¡Fenómeno! Es lo más sucio yo. Vamos a hacer campeonato acá. Pero no puede estar en Zunga, Escudero, ¿no? No. No hacías nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Campeonazo! ¡Humille, maestro! Lo que digo es, le hago un toque para que veas a Escudero y te voy a decir una cosa. No voy a hacer ninguna de las pruebas ahora. ¿Por qué no voy a hacer ninguna de las pruebas ahora? Llamalo por teléfono, Marcelo. ¿Por qué? ¡Ah, bueno! ¿Por qué no le quiero hacer, Escudero? Te muestro algo de lo que te puede tocar el... ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene el gordo? Vení ahora. El lunes que viene bailo, no sé, cuando baile la próxima vez, ¿no? Perfecto. Pero te gana y voy a pensar una apuesta. La voy a pensar. Que venga ahora. Si pierde, yo voy por la hija. No. ¿Dónde las dos? Está casada, mi hermana. No, vos. Bueno, alguna de las dos, sorteamos a ver quién le toca. Una está casada, la otra está con Tacho. El viato. Tacho, Waldo, le pegamos un bolillo. El viato. El viato. ¿Y si gana? ¿Si gana? Bueno, después de... Señores, acordate, entonces, ya sabés. Dormida primero. La dormidita. No, no la voy a hacer ahora. La dormidita. Porque el hilo está para dar vuelta. Paseando el perrito. Paseando el perrito. Hace una, Marcelo. Perrito, perrito, perrito. La torre, la torre. Yo te tengo el micrófono. Hacé la pirámide esa que... Pero no te vas al canchero porque papá lo hace mejor igual. Es que, a ver, agarro el yoyo y me sale canchero. No me sale. No, no. Papá, ¿sabés qué? Te mata, papá. Me siento en el colegio que, viste, decía, mi papá lo hace mucho mejor. Vas a ver. Hay que estar a full para ser campeón de yoyo, eh. El perrito, maestro. El perrito, maestro. Vamos a hacer una, 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 pero va con... Ahora, se ve que don Enrique Escudero y don Marcelo que tiene estaban al pedo en su vida para dedicarse a ser yoyo campeón. Es verdad. Yo era cadete en Radio Rivadavia y jugaba en la vieja tienda Harots el campeonato. Y representé a Bolívar y me gané una bicicleta y una pelota en esto. Con el yoyo ruso. Con el yoyo ruso. Yo tenía uno más tuneado. Bueno. Señores. El mejor deportista de Bolívar. No. No voy a decir los chicos de ahora. ¿Se acuerdan del nombre del segundo? Mis hija me dicen, papá, pará. ¿Qué vas a hacer ahora? No, no, no. ¿De dónde eran contra los que competías? Ese es... Buenó, no. Listo. El muertito. No, hace la torre. Me sale bien el muertito, eh. Es el perro de Moria. Buenó, no. Mirá el pedadito. Ya está. Es un campeón. Es el legítimo chocho ruso. ¿Te crees mil, Marcela? ¿Te crees mil? Perdón. Le voy a hacer para escudero el columpio, pero ya sería... No quiero hacer un choreo en cámara. No, porque a ver si todavía el gordo no viene. Está llegando escudero, eh. Igual vení y yo de última me hago el que no me sale. Perdón. ¿Vos sabés sacarle una moneda de la oreja a alguien? Papá sabe hacer esas cosas. ¿Vos ponés la cara y ponés una moneda acá? Al mago sin dientes lo dejé así. Mirá, justamente le saqué una moneda de cada oreja y lo dejé olvidarte. Sácale la oreja al mago. Señores. Es el canchero, no sabés ser el corpiño, la bomba. Esperá, esperá. Voy a hacer el columpio porque ya tengo... Viene el próximo participante. Hay que prepararlo el yo-yo. Más te digo, bailando yo-yo por un sueño el año que viene. Baila Don Escudero. Señores, voy a hacer... Atención. La última voy a hacer... ¡Fenomeno! ¡Vamos! Es un campeón. No va a venir, va a arrugar. Y porque tengo público en París y en Francia, para ustedes, para mi público de París, la Torre Eiffel. Y con esto tengo miedo de hacerla y que del escudero diga, no... Arruga. No, boludo, con este flaco no voy. Olvidate, papá viene. Olvidate, los escuderos le ponemos la bala al pecho. El pecho a la bala. Ahí va, eh. Uno solito hiciste. Uno solito. Si te cayó, el muertito es otro. Esperá, esperá, esperá. Yo ya creo que lo estoy preocupando de un escudero. Ahí va, escudero. Esta es para vos, Dogor. Bien, con cariño. Hablando de Dogor, ¿puedo meter algo? Papá, la semana que viene empiezo en cuestión de peso a trabajar ahí. Ah, ¿qué va a laburar tu viejo? No, no, yo empiezo a trabajar en Canal 13, acá después de... Este es el show, empieza el programa. Y papá, ponete las pilas porque si no te mando al programa, te lo digo. Te quiero, te amo. No, hay que desenrollar bien el hilo porque si no, no sale. No nos usamos. Eso es chamullo. No mostrés todo. ¿Hace cuánto que no publicaba? Tengo miedo de mostrar esto porque esto es un arma mortal. Muy trilo, Marcelo. Pará con los vidrios. Uno solo te sale, dos chances tuviste. Bueno, hay que desenrollar bien el hilo. Pero perdón que hay mucho público en París que están mirando y yo sé que por la diferencia horaria se quieren ir a dormir. Pero pará. Pero es como que yo diga, no, si me salió mal la ropa, bailo de vuelta. No, no hay así. Bueno, es como que a mí me mandaron al duelo. Esperá. Señores, atención, eh. Va la Torre Eiffel y viene la próxima pareja. Perdón, eh. Parecés un nene con chiche nuevo. ¿Hace cuánto no lo practicabas esto? Va. Ahí vamos, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No salió! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una lástima! ¡Una lástima! ¡Una lástima! Perfecto. Lo esperamos el lunes a papá, eh. Gracias, eh. Lleva la instrucción para que vaya practicando. ¡Qué pasó!